Hola, soy Jorge y esto es Reef Company. El día de hoy vamos a hablar sobre los crustáceos y moluscos que nos ayudan en la limpieza del acuario. ¡Acompáñanos! Dentro de todos estos animalitos que nos ayudan a limpiar el acuario, la primera familia de la que vamos a hablar son los crustáceos. Dentro de los crustáceos están todos los camarones, los cangrejitos, toda la microfauna como los copépodos, los anfípodos y todos estos camarones pequeños, todos ellos son crustáceos y la mayoría de los crustáceos nos ayudan a degradar el alimento cuando está en su forma más grande. Por ejemplo, no sé, los camarones, si alguna vez los han visto en su tanque, se comen toda la piel muerta de los peces, se comen todo el exceso de alimento, pero todo en partículas de un tamaño mucho más grande y los moluscos en general tienden a ser más herbívoros y nos ayudan a controlar las algas, aunque también hay algunos moluscos que son carnívoros y nos ayudan a acabar con ciertas plagas, como por ejemplo los caracoles abejorro, que nos ayudan a acabar con los vermétidos y también ayudan a degradar parte de los excesos que sean de materia orgánica, o sea, de carne, camarón que eches de alimento a la pecera, algún pececito muerto, nos ayudan a degradarlo para que las bacterias después puedan hacer la siguiente parte, que es descomponerlo y ingresarlo al ciclo del nitrógeno. Entonces, todos estos animalitos, tanto los crustáceos como los moluscos, son muy, muy importantes porque por un lado nos ayudan a mantener las poblaciones de algas molestas a raya, pero también hacer esta primer parte de descomposición que nos ayuda a que el esquimer saque bien toda la partícula y que también entre al ciclo del nitrógeno. Sin ellos tardaría muchísimo tiempo en que las bacterias degradaran toda esta materia orgánica a un tamaño suficiente para que desaparezca del acuario. Entonces son muy, muy importantes y es bueno tener en mente qué familias y qué grupos hay que tener para lograr esta degradación. Acompáñenos al refugio y les enseño unas cuantas de lo que deberían de tener para una mejor degradación de todo el desecho en su acuario y que no se empiece a acumular detrito u otros problemas. Estamos en el refugio porque este es el lugar favorito de la mayoría de los microcrustáceos que viven en el acuario y son los que más nos van a ayudar para degradar los detritos y toda la materia orgánica que se va suspendiendo en la columna de agua. Lo que pasa aquí en los refugios no es que sea un lugar especialmente con una química diferente o una iluminación diferente sino que es un lugar donde están protegidos todos los copépodos, todos los anfípodos, todos estos pequeños camaroncitos y viven más que nada entre las algas, entre las raíces o entre el cuerpo del alga como la ketomorfa. Ahí se reproducen, ponen sus huevos sin que ningún pez como los lábridos o algún otro pez que tengamos en el acuario los esté cazando y mantenga la población a raya. Entonces como están bien protegidos por el alga pueden hacer su trabajo de una manera más eficiente y reproducirse más. Y lo que hacen estando adentro de la estructura del alga es que se esconden y empiezan a caminar entre ella y a comerse todo el detrito que queda atorado en la estructura del alga. El detrito no es más que la mezcla de todos los componentes que se van degradando del alimento. Por ejemplo, cuando alimentamos con misis congelado los peces se comen una parte pero hay otras partes que salen volando después hacen del baño todo esto se va combinando en la columna de agua y como es más pesado que la densidad que tiene el agua normalmente empieza a bajar. Cuando empieza a bajar se empieza a depositar sobre las superficies y esto genera una cama de materia orgánica mixta que se llama, conocemos como detritos. Entonces los copépodos van a esta cama y empiezan a comer todo el residuo que les funciona y lo degradan aún más lo procesan y ya la bacteria lo puede sacar o el skimmer ya siendo una partícula mucho más pequeña lo logra sacar. Esta parte de la filtración es bien, bien importante porque muchas veces pensamos que solo con tener un skimmer vamos a sacar toda esta parte degradada y realmente se pierde de vista todo el trabajo que hacen los pequeños crustáceos que viven en nuestro tanque para llegar al punto en el que el skimmer o otra filtración mecánica lo puede sacar. Entonces es bien, bien importante tener en mente que la filtración no nada más se compone de las partes mecánicas sino que las partes biológicas hacen todo el trabajo para que la parte mecánica pueda funcionar y hay que tener la parte biológica funcionando de la manera más perfecta posible para que toda tu filtración funcione de manera adecuada. Entonces esto sería la parte de los copépodos. Luego tenemos algunos moluscos que son muy interesantes como por ejemplo esta liebre marina que tenemos por acá y esta liebre lo que hace es que su dieta está basada en algas entonces son muy buenas comiendo algas filamentosas por ejemplo que luego son algas que tenemos bastantes plagas en el acuario y ellas harían el mismo trabajo que hablamos con los detritos pero con el alga. Andan por las piedras, detrás del aquascape en los rincones del acuario donde no llegan otros animalitos pues son muy flexibles ellas y se pueden acomodar y se van comiendo toda el alga antes de que se vuelva un problema o cuando es un problema ayudan a controlar la plaga de alga que tienes en el acuario y ellas son muy muy importantes porque comen tipos de alga que otros caracolitos no comen por ejemplo el alga que le llaman alga peluda que es la que más es una plaga en los acuarios es una plaga porque no tenemos un depredador normalmente que se la coma por ejemplo los cangrejos esmeralda no se comen tanto esta plaga de algas pero las liebres marinas sí porque esto sí entra dentro de su dieta y ellos comen otras algas otras variedades de alga que las liebres marinas no comen y por ejemplo no sé los diferentes tipos de caracoles también varios de ellos sí comen los mismos tipos de alga pero se mueven en zonas diferentes del tanque entonces es bien importante tener una variedad de diferentes especies de caracol porque por ejemplo estos que son cerip se la viven muy cerca de la parte del fondo del acuario se entierran y están cazando en esa zona o bueno comiendo alga en esa zona entonces ellos nunca van a limpiar otras partes del tanque como la piedra o los vidrios porque no llegan hasta ahí luego tenemos estos otros que serían los nerí que son caracoles que se la viven en la parte superior del tanque cerca del marco trabajan un poco en las piedras pero casi siempre se mantienen en la parte de arriba también son muy buenos comiendo alga pero solo se mueven en esa zona y estos otros que son de la familia de los turbo y los astrea son caracoles que andan en la mayor parte de la piedra no son muy de estar en el fondo ni en la parte de arriba son muy buenos comiendo alga serían como el complemento teniendo varias especies para que puedan estar degradando el alga que está en la piedra la que está en las paredes la que está en el fondo los detritos y llevar todo esto hacia la filtración para que lo extraiga también tenemos caracoles que son carnívoros como los caracoles abejorros creo que tengo uno por aquí y bueno estos caracoles abejorros comen ciertas plagas como los vermétidos salen en la noche y durante el día están buscando los vermétidos los jalan y se los comen y nos ayudan a mantener a raya estas plagas pero también pequeños desechos de comida congelada de pellets u otras cosas que anden por ahí se los van a comer y los van a degradar también es importante tener una cierta variedad de microfauna que sea carnívora no solamente herbívora para hacer esta degradación una parte bien importante que hay que tomar en cuenta de todas las poblaciones tanto de copépodos, anfípodos, caracoles y demás es mantener poblaciones estables muchas veces no hemos hablado de ellos pero los cangrejos ermitaños por ejemplo cuando van creciendo también son depredadores de caracoles entonces ellos se comen los caracoles aprovechan el caracol para comérselo y luego les roban la concha para meterse ahí y vivir en una concha más grande y esto hace que si tú metiste no sé 10 caracoles y los cangrejos van creciendo pues se los van a ir comiendo conforme necesiten las conchas o si tienes una cantidad muy baja de alga y de todo el alimento que ellos necesitan entonces hay que vigilar que la población se mantenga que no sean demasiados para que empiece a haber canibalismo entre las especies pero tampoco que sean muy pocos para que exploten las poblaciones de alga aquí en nuestros tanques se reproducen también varios de los caracoles como los astrea ya hemos tenido desobes de los desobes llegan a término y es bien bien importante que en los refugios no haya peces como labridos o otras cosas porque se comen a los bebés de los caracoles entonces hay que dejarlos que estén tranquilos que vayan creciendo y eso mismo repone la población de manera natural y también a los bebés que se alcanzan a escapar y llegan hasta el tanque principal o a otros tanques sirven de alimento natural para nuestros peces entonces ahí se va cerrando el ciclo que sería la mejor idea pero esto solo se puede lograr con sistemas mucho más grandes porque se necesita todo este espacio para que se reproduzcan si no es el caso lo mejor es estarlos aditando y otra manera de reponer esas mismas poblaciones pero de copépodos es estar aditando por ejemplo podcomplex que es un producto que nosotros fabricamos de microfauna marina que aditas a tu tanque y estar reponiendo esa población también para que haya variabilidad genética porque si tienes un cultivo muy pequeño de una sola especie aunque se están reproduciendo dentro de tu tanque eventualmente colapsa la población porque se están reproduciendo entre los mismos individuos y eso genera mutaciones que hacen que colapsen entonces hay que estar reponiendo de vez en cuando la población con cepas de copépodos diferentes para que se puedan mezclar y no haya estos errores genéticos en las poblaciones dentro de los camarones que encontramos en el acuario ya de tamaño normal no los microcrustáceos tenemos tres grandes especies que vamos a encontrar en casi todos los acuarios marinos son las más comunes que sería Lismata de Velius que es el que tenemos aquí abajo que normalmente se conoce como camarón fuego o camarón rojo el científico es Lismata de Velius estos camarones son muy muy buenos degradando alimento a detritos pero son muy tímidos y es difícil verlos en el acuario normalmente cuando hay varios peces entonces lo mejor es tenerlos si los quieres ver en algún tanque separado de algas o en algún tanque donde no haya mucho depredador porque son muy tímidos y cuando están pasando otros peces normalmente se esconden y es difícil verlos luego tenemos a su compañero que es Lismata o buenensis que es el camarón limpiador normal estos camarones son los que son rojos con la franja blanca que conocemos como camarón limpiador son muy buenos ayudando a que los peces no se estresen cuando tienen una enfermedad no les ayudan para las enfermedades ni les quitan los parásitos ni mucho menos eso es un mito pero lo que sí hacen es tranquilizarlos a la hora de que el pez va con ellos a su estación y los empieza a limpiar quitarles piel muerta limpiar la herida donde tuvieron algún parásito los relaja y esto hace que su sistema inmune funcione de una manera un poco mejor y los ayude a combatir los parásitos pero no son la solución para ninguna enfermedad que es bien importante saber eso porque luego nos los venden como solución al itch o que pueden curar esto o aquello y realmente no ellos su único trabajo es quitar la piel muerta y ayudar un poco a que el pez esté más relajado luego tenemos a los camarones pimienta que esto es dentro de la misma familia de las gambas y ellos son carnívoros en general van a consumir cualquier presa fácil que sea carne puede ser un camarón congelado también puede ser una ectasia también puede ser algún animalito que ya esté medio enfermo en el tanque y empiece a mostrar signos de debilidad que ya no se pueda defender se lo van a comer y lo van a degradar entonces es bien importante tener estos camarones carnívoros porque ayudan a que el proceso de degradación sea mucho más rápido y no genere tantos contaminantes dentro de estos animales que nos ayudan también a degradar toda esta parte de cuando un pez está muriendo o algún coral se está muriendo tenemos también las estrellas la familia de los ofiuros en especial y estas estrellas son carnívoras entonces estas estrellas rápidamente cuando detectan el olor de la descomposición de algún animal se acercan, se lo empiezan a comer y lo degradan rápidamente al nivel de que un cirujano muerto puede estar en un tanque con una de estas estrellas y al día siguiente ya desapareció y ya lo degradaron en cambio si no las tenemos se quedan ahí varios días y se empiezan a pudrir y a generar muchísima contaminación en el acuario dentro de los crustáceos tenemos otra familia que son los cangrejos por ejemplo aquí tenemos un cangrejo esmeralda todos estos cangrejos en su mayoría son herbívoros pero todos estos cangrejos herbívoros cuando no tienen suficiente comida se pueden llegar al canibalismo entre las mismas especies en general no atacan a otros animales a menos que ya sean muy grandes pero si empiezan a comerse entre ellos cuando tenemos una sobrepoblación de los cangrejos por ejemplo y una población muy baja de alga entonces es importante que cuando adquieras un cangrejo para tu tanque más o menos hables con la persona que te está atendiendo le digas que volumen tiene tu tanque para que te pueda recomendar un número de cuantos cangrejitos meter porque no es bueno tampoco pasarse que luego la población colapse por falta de comida porque a lo mejor ahorita puedes tener una plaga de algas pero cuando se la coman y logren quitar toda esta población de algas se van a quedar sin comida y van a empezarse a comer entre ellos o a comerse a los caracoles o va a empezar a colapsar la población entonces es bien bien importante saber más o menos que volumen de agua tienes más o menos como está la piedra para poder recomendar una cantidad que sí te funcione de todos estos animalitos también tenemos a los cangrejos ermitaños dentro de la familia de los cangrejos ermitaños hay muchas variedades hay de patas azules, de patas rojas, de patas blancas eléctricos y en general los que son los más seguros son los de patas azules los demás especies si llegan a ser carnívoros o llegan a comerse a los corales o a veces simplemente crecen tanto que desprenden algunos pólipos de los corales por quitar el alga que está debajo no es precisamente que se los estén comiendo sino simplemente los arrancan para tener acceso al alga que está creciendo abajo porque ya están buscando comida en varios lugares del acuario y parece que están comiendo a los corales pero no es el caso entonces aquí lo que hacemos para evitar que en nuestros tanques donde tenemos todo el stock de cangrejos que se empiecen a comer entre ellos es alimentarlos artificialmente con alga y con alimento congelado para que estén bien alimentados cuando te los lleves a tu casa y no tengan estos problemas también les ponemos conchitas vacías como esta para que si se necesitan mudar o ya crecieron en uno de nuestros tanques se puedan mudar estas conchas y no maten a los caracoles que tenemos en stock entonces eso es algo que puedes hacer en tu casa conseguir conchas de algún caracolito muerto que te encuentres por ahí o que te regalen en un acuario o que te las vendan y las pones donde está tu tanque para que se puedan mudar a un espacio más grande los cangrejos ermitaños es bien bien importante tener estas conchas porque si no van a matar a tus caracoles para quitarles la concha y muchas veces pueden matar a tres o cuatro caracoles para quitarles la concha y la van probando hasta una que les guste entonces aquí les ofrecemos una variedad muy muy grande de diferentes tamaños y ya ellos deciden a cual se van a mudar ahora dentro de los caracoles carnívoros de los que estábamos hablando hace rato también es importante mencionar otra familia que son los nazarios los nazarios son muy importantes en un tanque porque se meten adentro de la arena se entierran y empiezan a consumir todo el detrito que ya quedó atorado entre las capas de la arena entonces lo van buscando lo van degradando y todo este desecho lo suben de regreso al agua para que la filtración lo pueda tomar porque si no se queda encapsulado en los diferentes niveles de la arena y va bajando, va bajando y normalmente en el mar lo que pasa es que llega hasta un punto en el que la bacteria nitrificante final lo convierte en gas nitrógeno y se desprende y se cierra el ciclo pero en nuestros acuarios solo se hacen cúmulos de detrito hasta el fondo de los niveles de arena y esto a la larga puede causar problemas con el tanque porque se saturan las camas de arena ya no pueden alojar esto y se empieza a desprender y de repente tenemos picos de nitratos o picos de fosfatos en tanques ya muy viejos que no sabemos de dónde vienen y pues vienen de que la cama de arena no está funcionando biológicamente de la manera adecuada para mantener todo este desecho a un nivel que no sea tóxico que no sea problemático el día de hoy voy a contestar la pregunta de Jesús García nos pregunta cuál es la manera más segura de bajar los nitratos y que sea un método que sí funciona mi acuario es de 80 litros y bueno la respuesta a esto es una respuesta que seguramente le han dado por varios lados si tus nitratos ya excedieron a 5 o 7 partes por millón la mejor manera de bajarlos es con un cambio de agua el cambio de agua más grande que puedas hacer tomando en cuenta el factor de dilución o sea qué quiero decir con esto si tú cambiaras el 100% del agua bajarías los nitratos del número que sea de 50 de 100 a 0 si cambias el 50% del agua bajarías los nitratos de 50 por ejemplo que vienen en la mitad del agua que cambiaste 50 que queda en la mitad del agua que pusiste entonces nivelaría 25 entonces entre más grande pueda ser el cambio de agua mejor si haces cambios de agua pequeños el factor de dilución hace que casi no baje el valor no hay otra solución mágica rápida que pueda bajar los nitratos de una manera segura y que sí funcione más que los cambios de agua y una vez que logres estabilizarlos con cambio entonces sí ya puedes utilizar un método biológico como los biopellets o alguna otra forma de carbon dosing para mantenerlos a raya gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo espero que les haya gustado y recuerden dejarnos sus preguntas para contestarlas en el siguiente vídeo en la sección de comentarios revisar cada semana el catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar el link de mercado libre que viene en la descripción de este vídeo para que puedan obtener nuestros productos hasta la puerta de su casa muchas gracias